Má'asea Vot Simal Levanim Queridos amigos y amigas, bienvenidos a nuestro encuentro. Las acciones de los padres son una señal para los hijos. Abraham Avinu es quien va demarcando cada uno de los límites, tanto en la geografía física como en la geografía espiritual. Como ustedes recuerdan, el Shabbat pasado, cuando Abraham comienza ese Lej Lejá, incurre y incursiona en esta tierra, hasta el lugar llamado Shechem. Por entonces, para nosotros es un lugar todavía inédito, desconocido. Pero sabemos que Shechem representó en la vida del pueblo judío un escenario central. Es la tierra, la propiedad que compró Yaacob a los habitantes por cien Qesitot. Y luego la entrega como herencia a su amado Yosef. Yosef Atzadik está enterrado allí en Shechem, porque él pidió a sus hermanos que lo trajesen a la tierra, cuando todos habrían ya de morir, y sus hijos y sus nietos habrían de salir de Egipto, finalmente en la redención. Shechem es el lugar donde Yehoshua habrá de llegar por primera vez tras el cruce de Liardén con el pueblo judío, y allí, frente a las montañas de Gerizim y Eival, habrá de plantear la bendición y la maldición como una estructura esencial para la existencia de un pueblo bajo el mandato de Akadu Yorujú. Pero por sobre todas las cosas, en esa Shechem se construyó un altar de piedras. Y allí, en las piedras caladas, llenas de cal, se escribió toda la Torah. Shechem. El lugar donde llegó Abraham a vino. Abraham marca un destino. Y allí está Shechem. Nuestra perashá de Jaié Sará nos habla, ya no, de una circunstancia ocasional que llegó a un lugar. No. En este momento, Abraham a vino, habrá de acceder a la primera adquisición soberana que va a representar esencial, una representación esencial, perdón, para el pueblo de Israel. Dice entonces, nos dice la perashá y habló a ellos diciendo, si es la voluntad de ustedes que hay en tierra de muerte de mi presencia, se imaginó a mí y figúo a mí en la expresión de Tzoha. Escúchadme e insistan por mí a Efron, hijo de Tzoha. Baiten li et me'arata machpelah asher lo, que me dé la cueva de machpelah que le pertenece, asher v'iktsé sadeo, que está en el extremo de su campo, be'ke'esef malé y tenen ali, que por precio completo me la dé, betohajem la'ajuzad kaber, como propiedad de sepultura entre ustedes. Me'arata machpelah, el secreto. Allí, Jebrón, allí, ir ha'abot, la ciudad de los padres, de los patriarcas. La primera adquisición de un palmo de tierra que Abraham Abinu hace en esta perashá es me'arata machpelah. No otra cosa. Fundamentalmente para cumplir con una mitzvah esencial que se llama Kever Israel. Dar sepultura a su ser querido en un lugar que sea común y a la vez extraordinario. Porque es el lugar que, a partir de entonces, la Sagrada Torá nos dice que cuando uno muere, no habla de la muerte, sino de Esaf el Amon. Se reunió con su pueblo. O Ne'esaf el-Avotam, se reunió con sus padres. Esa es la muerte. Esa es la eternidad que guarda la muerte. Pero aquí Me'arata machpelah representa el desafío de Abraham Abinu para dejarnos a nosotros, los hijos, una señal. Ma'ase'avot siman'lamaní. Así es, como estos dos lugares. Hay un tercero que todavía no lo vamos a mencionar. Shechem y Me'arata machpelah. Me'arata machpelah primero, Shechem después. Hoy, en el siglo XXI, representan los dos lugares más discutidos, lamentablemente, por el pueblo palestino, por los árabes, atribuyéndose la santidad de esos lugares. Cuando fueron adquiridos con plata constante y sonante, el Me'arata machpelah por Abraham y Shechem por Iacob. Paradojas de la vida, ¿verdad? Pero la Torah es eterna. Y esta Torah está escrita. Y nadie puede negar lo que está escrito en ella. Ne'etzach Israel lo yeshaqer. La eternidad de Israel no puede ser desdibujada, falsificada, o transformarse en una mentira. Y pienso que usted, como yo, necesitamos saber la verdad. Quiera Dios que todos nuestros hermanos, aquí de la Casa de Israel, conozcan la verdad. Estando aquí, pasando por estos textos, pasando por estas palabras, no por ningún fanatismo religioso, no por ningún nacionalismo, simplemente por ser judíos, sinceros, sensibles, que sean, no religiosos, pero que sepan sus textos, que sepan sus contextos, que sepan un poco más de su tierra y de Dios. Shavua Tur, Ume Vorach. Gracias.